I wonder what you are, up above the world so white, like a diamond in the sky. Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, volvemos al formato de vídeos de recomendación, en el cual hoy está algo condicionado las dos, al menos dos de las tres recomendaciones tan condicionadas, debido a que es la experiencia paranormal que os voy a comentar. Aún así, aún estando condicionadas, es decir, que son dos recomendaciones indispensables para cualquier fanático del cine de terror, y de los videojuegos de terror, y sobre todo si es en tema de videojuegos y películas asiáticas. Dicho esto, procedo, como siempre, a decir que a partir de ahora busquéis una buena manta o una buena almohada con la cual taparos los ojos, ya que todo lo que veáis o escuchéis a partir de ahora es bajo vuestra propia responsabilidad. Así, The Horror Show Podcast da la entrada al capítulo número 12, todo comienza con una foto. Y dicho esto, procedo a hablaros de la película que he escogido para el podcast de hoy, y es que si de cine de terror se trata, sabemos muy bien que lo perturbador es el elemento más importante del cine asiático. La nota curiosa de hoy, la película de la que hoy hablamos, viene de Tailandia. Dirigida por Banjon, Pisan Tanakun y Parkpung Wumpum, este proyecto fue uno de los filmes más sonados en su año de estreno. Hoy hablamos de la película Shatter del año 2004, la cual es un claro ejemplo de la calidad de producción cinematográfica de este maravilloso continente. No muy diferente a El Aro o a La Maldición, considero de manera personal que es una excelente opción para los amantes del cine de terror. El famoso fantasma pegantivo oriental que no descansa en paz por culpa de otros. Como bien sabemos, actualmente la vida se nos va tomándole fotos a todo lo que podemos. Antes obviamente era bastante más complicado y más difícil guardar momentos, y aunque ahora es algo que todos los días podemos hacer gracias al avance tecnológico, qué pasaría o cómo reaccionaríamos si un día revisando tus fotos comienzas a notar extrañas figuras claramente sobrenaturales en ellas. Más o menos esto es lo que la premisa de la película nos quiere decir, pero aún así voy a daros una pequeña simnosis para que más o menos entendáis a lo que nos enfrentamos con esta película. La simnosis nos marca así. Avanzada la noche en una carretera rural, Toon y Jane atropellan accidentalmente a un misterioso peatón. Ambos huyen de la escena y regresan a su quehacer cotidiano en Van Gogh. Sin embargo, pronto van a comprobar que la vida empieza a ser cualquier cosa menos cotidiana. Jane se ve asediada por terribles pesadillas, En tanto, Toon, fotógrafo de profesión, percibe extrañas figuras espectrales que empiezan a padecer en su labor. Cuando deciden regresar al lugar del accidente para investigar, ni siquiera obtienen un rumor o noticia de la víctima. Sin embargo, uno a uno van muriendo los amigos más próximos de Toon. Tanto él como Jane saben muy bien que deben volver a donde todo comenzó para resolver este misterio antes de que sea éste el que evidencie sus mismísimas vidas. Así es como más o menos esta película nos pone en los pies de lo que podemos ir encontrando. Si es cierto, y aquí tengo que dar la razón, que no es una película como quien dice, refrescante e innovadora en esos años. Porque a fin de cuentas, fantasma japonés, fantasma asiático que busca venganza por haber muerto de una forma injusta. Y un estado de rabia y molestia importante. No es algo nuevo, pero sin embargo sí supieron darle un enfoque para que no pasara desapercibida. Y esto ocurre. Esta película en absoluto pasa desapercibida. Y voy a daros un poco más o menos mi opinión antes de empezar con las curiosidades. Porque sí, esta película tiene curiosidades. Sé que hay varios vídeos donde prácticamente no ha habido, pero hoy tocan curiosidades. Pero bien dicho, la opinión que yo tengo sobre la película es que sinceramente está muy bien. ¿Por qué? A pesar de ser un tema tan tocado desde el aro o la maldición, es la misma premisa. Un espíritu que no ha muerto en las condiciones que se debe, no se la ha enterrado como se le debe. Y busca una venganza o al menos que se sepa lo que ocurrió. Pero sin embargo en esta película toma todo un tinte, obviamente, no más siniestro que en películas como Yuon o La Maldición. Porque es muy complicado. Pero sí, por ejemplo, el tema de las fotos. El tema de esos momentos en los que en la foto empieza a aparecer algo que tú no llegas a entender que es. Es como que da ese toque diferente. Y todos sabemos muy bien que el tema de fotografiar y encontrar algo en una foto que no debe estar ahí, a todos nos daría bastante incomodidad. Entonces creo que esa es la premisa buena de esta película. Además de que logra coger una historia típica y muy usada en este cine y la logra hacer algo fresco. No innovador, pero sí fresco. Algo que no es lo típico que estabas acostumbrado a ver. Entonces, desde mi punto de vista, gracias a eso, es una película más que necesaria y más que obligatoria para verse. Es una película tremenda. La banda sonora es muy buena. La iluminación, la imagen es muy buena. Y tiene unos momentos para dar los sustos y para meter en tensión. Que prácticamente, creo que son 96 minutos de película, una hora y 36. Y literalmente son 96 minutos en los que no para. 96 minutos en los que te tiene nervioso y acojonado. Así que sinceramente yo considero que es una película que sí o sí tienes que verte. Más si te gusta el cine asiático. Si te gusta el cine asiático posiblemente te habrás visto esta película mil veces. Eso sí, por favor, tenéis que ver esta, la tailandesa. De eso os ocurre veros el remake americano. Porque, os lo digo así con mucho cariño, es una basura. Es una basura. Así que, si tenéis que veros, os veis esta. Porque es brutal, es tremenda, desde principio a fin. Y dicho esto, paso a comentaros cuatro curiosidades de esta película. La primera, es que las películas orientales siempre tienen sus bases en las tradiciones japonesas, coreanas o tailandesas. Y esta película no es la excepción. Y algo común es que siempre hay un fantasma vengativo. Se supone que si una persona muere y no se le da la sepultura que corresponde, el alma del difunto no logra encontrar el descanso. Fantasmas de la costumbre japonesa como Okiku y Oiba, comparten esto mismo. No solo murieron de forma brusca y en un estado de ira, sino que fueron víctimas de una injusticia. Esto es una curiosidad importante ya que no está tratado porque sí, sino porque es propia cultura japonesa. La segunda curiosidad es que el agrado de esta película, o sea, caló tan hondo que se llegaron a hacer tres remakes alrededor del mundo. Una en Estados Unidos con el mismo nombre en el 2008 y otras en la India entre 2007 y 2010. Llamadas Sibi 2007 y Click 2010. Sinceramente, solamente me he visto el remake americano y me parece una basura. No quiero imaginarme cómo serán las dos películas indias. Así que dicho esto, paso a la tercera curiosidad. En la cual digo que tanto los dos productores eran simplemente un grupo de publicistas. Que a raíz del éxito que lograron en su país tuvieron que volverse de manera formal a la industria cinematográfica. O sea, estamos hablando de que estos hombres, que para mí ambos ya he hablado de otras películas suyas en varios podcasts anteriores. No eran productores ni guionistas de cine. Simplemente eran unos publicistas que a raíz de hacer diferentes cortos y diferentes historias vieron que esto se les daba mejor. Y voy a decir una frase que ya decía en su momento. Es que tendrían que venir cualquiera de los dos a Estados Unidos, a Europa. Y enseñar cómo con poquitas cosas se puede hacer una película de miedo brutal. Y cuarta y última curiosidad, pero no menos importante. Es que la cinta fue nominada al premio de oro en el 2005 Kinare como mejor película en el Festival Internacional de Cine de Bangkok. Dicho esto, yo sinceramente lo único que puedo deciros es que por favor os veáis la película. Me digáis que os parece, pero sinceramente yo creo que es una película que lo suyo es verla en el volumen original subtitulado. No la veáis en castellano, por favor, porque se carga la película. Y sinceramente, poco más que añadir. Simplemente que tenéis que verla sí o sí. No perdáis el tiempo. Y dicho esto, procedo a hablar del videojuego que hemos escogido para el podcast de hoy. El cual es nada más y nada menos que Project Zero. Es el primer videojuego de la saga con el mismo nombre, conocida en Estados Unidos como Fatal Frame. Y en Japón como Zero. Poseedor de una de las tramas más complejas vistas en el medio y, sobre todo, considerado por Hugo Network como el videojuego con mejor escrito jamás realizado, es uno de los principales referentes del survival horror. Fue lanzado en Europa en el año 2001 para PlayStation 2 y en el año 2002 para Xbox. Antes que nada, que empezar a decir las hipnosis, la historia y mi pequeña opinión y las curiosidades del videojuego, procedo a decir que este videojuego tenía un pequeño fallo al llegar a Europa. Y fue que, creo que de este juego al principio no se llegó a sacar ninguna guía. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando me he jugado a este juego, hay puntos de la historia donde tienes que resolver algún tipo de puzles, en los cuales no te da suficiente información para poder resolverlos. Entonces, ahora es muy fácil jugarlo, porque bueno, como bien sabéis, no cuesta nada buscar una guía en Google o ponerte un vídeo de YouTube. Es quizá la única peca que le pongo al videojuego, que hay puntos en los que no te da suficiente información para avanzar. Dicho esto, procedo a ir con la historia y explicaros en qué consiste este maravilloso juego. La protagonista de esta historia es Miku Inazaki, una joven que se adentra en la mansión Imuro, una enorme villa abandonada del periodo Edo. En busca de su hermano Mafuyu, desaparecido a adentrarse en busca de su amigo novelista, Junsei Takamine, que tras hospedarse en la mansión con su equipo para investigar las señales de leyendas que corrían sobre el lugar, lleva semanas sin dar señales de vida. Pronto descubrirá que la mansión está plagada de los fantasmas de muchos de sus antiguos moradores, que la atacarán cegados por la desesperación y las ansias de venganza. Poco a poco, y mientras va adentrándose en el lugar, irá encontrando pistas que le permitirán reducir que todo gira en torno al terrible espectro de una misteriosa mujer vestida con un kimono blanco llamada Kirie, víctima de un sangriento sacrificio sintoísta destinado a aplacar una supuesta puerta al inframundo y origen de la maldición que pesa sobre el lugar. Para su desgracia, la mansión también revelará estar mucho más relacionada con su propia historia y la de su familia de lo que nadie pudiera sospechar. Sabemos también que la única forma en la que Miku puede llegar a hacer frente a estos fantasmas es con una pequeña cámara de fotos, la cual era perteneciente a su hermano Mafuyu. Dicho esto, así es como el juego nos pone un poco en vereda y nos explica lo que nos vamos a encontrar y sinceramente, como opinión sobre este videojuego, lo que sí tengo que decir es que a mí sinceramente me sorprendió. Me sorprendió porque vi muchas reviews, vi muchas cosas de gente poniendo el juego por las nubes y como bien sabéis, internet es un arma de doble filo. A día de hoy hay muchas cosas que se han hecho completamente virales y juegos de culto siendo tremendamente malos, pero con Project Zero no es el caso, ya que el juego es a todos rasgos tremendo, tiene una banda sonora tremenda, te hace, están completamente inmersos dentro del juego, los gráficos para ser de Play 2 sinceramente de lo más avanzado que había en ese tiempo y un gameplay que es cómodo, no es complicado de aprender los controles, la historia prácticamente cada minuto que avanza gusta más y eso sinceramente no se encuentra en cada juego y yo que tengo el placer de decir que he jugado tanto Resident Evil como Silent Hill, he de decir sinceramente que Project Zero no tiene nada y absolutamente nada que envidiar como Survival Horror a ninguno de los dos títulos, o sea, absolutamente nada, una historia muy buena, una narrativa tremenda, ya os digo, o sea, los gráficos son bestiales y sobre todo me quedo con la inmersión que genera, jugarlo con los auriculares y escuchando todo, el juego es tremendo porque estás completamente metido, que parece que estás tú allí haciendo fotos, o sea, yo valoro siempre mucho eso. Yo sinceramente lo recomiendo a todas luces y sinceramente creo que es un videojuego que si te gusta el terror, si te gustan los Survival Horror y sobre todo te gusta el tema de leyendas urbanas asiáticas, necesitas jugar este juego sí o sí, o sea, descarga el emulador o saca tu vieja Play 2 del armario y juega el juego porque es tremendo y te aseguro que no te vas a arrepentir lo más mínimo. Dicho esto, voy a proceder a daros algunas curiosidades de este videojuego, no son demasiadas, son cortas, pero, bueno, cualquier información extra siempre viene bien. La primera curiosidad es que al salir el juego en occidente, Miku, la protagonista, sufrió un cambio de aspecto y vestuario, volviendo la más adulta en contraste con la versión japonesa, ya que Miku en esa versión era una joven colegiala. La segunda curiosidad es que si dejas el juego pausado en algún sitio durante unos minutos, verás una especie de salvapantallas de lo más terrorífico, ya que verás diferentes manchas de sangre, manos y algunas imágenes de algunos de los fantasmas del propio videojuego. Tercera curiosidad y posiblemente la última es que en la versión de PlayStation 2, el juego cuenta con dos finales alternativos, mientras que sin embargo en su edición de Xbox cuenta con un tercer final alternativo extra, lo cual se habla de que se hizo para dar un cierto empuje a la versión de Xbox y que fuese comprado por más gente. Acabando las curiosidades, solamente puedo deciros que es un videojuego que merece la pena a todas jugarlo y que sinceramente si tienes unos buenos auriculares yo recomiendo jugarlo de noche y con todo apagado y créeme que si te gusta pasar miedo vas a pasarlo y vas a disfrutar muchísimo. Dicho esto, procedo a el último punto y a la última recomendación antes de nuestra experiencia paranormal y es el libro que he escogido hoy para este podcast. Y bien, el libro escogido para el podcast de hoy es Insomnia de Cómo No, mi autor favorito Stephen King. Siempre diré que mi deuda con el maestro del terror es grandísima y sinceramente creo que es un libro que tenía muchas ganas de comentar, así que aunque la historia de este libro no sea breve, yo voy a intentar explicaros todo esto con la mayor brevedad posible para que os enganchéis y no os aburra. El libro nos relata y nos dice a la activista feminista Susan Day, la cual anuncia su visita al polémico pueblo de Derry para pronunciar un discurso a favor del aborto. Las facciones prohibidas se aunan para organizar manifestaciones no tan pacíficas. En medio de esta vorágine hay un hombre que no duerme. Ralph Roberts, septuagenario recientemente viudo, duerme poco, muy poco. El insomnio le hace ver cosas raras, cosas que amenazan a las personas que él mismo ama. Este es todo el cordel que les puedo alargar, o sea, esto es todo lo que os puedo decir, ya que a partir de ahora avanzan por su cuenta. Sinceramente, la simnosis no cuenta demasiado, pero a fin de cuentas Keane nunca o prácticamente casi nunca deja mucho en la simnosis. Deja lo justo y necesario para que tú mismo te encargues de encontrar el resto dentro del libro. Sinceramente, si aún no has leído It, recomiendo que lo leas antes de leer Insomnia, ya que esta obra tiene muchas referencias a la historia reciente de Derry. Como lectura de apoyo no obligatoria, insistiría en que él es primero, obviamente, el libro de la torre oscura. A pesar de que la acción no se aleja mucho del pueblo en sí, los acontecimientos están articulados con la visión del mundo que Keane expone en su monumental saga. Raras veces los autores contemporáneos presentan personajes de la tercera edad como protagonistas de una novela. Sin embargo, Keane hace que Ralph Roberts sea un hombre valiente, con carisma y un gran sentido del humor, que aún sufre la ausencia de su esposa en las soledades de la casa, y se va obligado a hacer frente a una amenaza desconocida que se cierne sobre su hogar. Por la forma en como se desenvolve a lo largo del libro, literalmente nos olvidamos que es un viejo. A través de él, Keane cataliza reflexiones interesantes sobre la vejez, los sueños y el amor. Curiosamente, Stephen Keane también introduce cuestiones acerca de la violencia de género, el aborto y el feminismo en medio de la trama, lo cual, sinceramente, es bastante llamativo en una novela de terror de los años 90. Época en la que estamos lejísimos del, como ahora mismo sería, el Ni una menos y el Me Too. Ciertamente, la escritura de Keane tiene cierta venia feminista. El argumento de Carrie se sostiene en los hombros de un personaje femenino sólido. Dolores Claiborne también tiene como protagonista una mujer lacerada por la violencia, e incluso, un año después de insomnia, se publicaría el retrato de Rose Mother, donde se aborda de pleno en la violencia de género a pura sangría. Keane es un tipo que viene de abajo, muy de abajo, donde nacen las cucarachas y los miserables, y sabe de lo que habla. Se mete en la piel de varones y mujeres indistintamente. Obra con sensibilidad y maestría, y la forma en la que expone las diferentes posturas respecto al aborto es la más inteligente que he visto en muchísimo tiempo. Si un provida leyera insomnia, puede que se le zafe un tornillo, pero el resto de los lectores, incluso los más tibios y distantes, como yo, se sentirán gratificados con la compañía de un narrador tan cuerdo y lúcido como lo es Stephen King. Stephen King también llegó a renegar bastante de insomnia, diciendo que la escritura de este libro le resultó muy trabajada. Sin embargo, a mi punto de ver, la lectura es una experiencia placentera, conmovedora y sin ninguna dificultad para leerla. Dulcemente dolorosa cuando habla de la pérdida, la enfermedad y la muerte, trepidantemente adictiva en las escenas de acción y peligro, el autor ha equilibrado todos los componentes en un hilo argumental atrapante. No todo es impecable, ya que hay un par de cositas que hacen ruido al fondo de la lata, pero se las perdonas. Y al final, os aviso, los dejará completa... Bueno, os va a dejar completamente flipando, pero satisfecho, eso sí. No podía terminar de otra forma, y a pesar de lo que me hizo sufrir ese final, me alegra de que por lo menos acabe así. Sí, es un final bueno, pero te puedes dejar un poco ahí con el toque. Insomnia, desde luego, es una novela que dialoga con las cuestiones políticas y sociales contemporáneas sin renunciar a los elementos de la literatura fantástica, trabajando cuestiones particulares y universales a través de una relación eficaz, equilibrada y fluida. En resumen, absoluta y totalmente recomendable. He dicho esto porque, desgraciadamente, apenas hay curiosidades sobre este libro, procedo ya, como siempre, a contar la experiencia paranormal que hoy nos ocupa y la cual os he dicho que tiene que ver en que dos de las recomendaciones tengan que ver con cámaras y con espíritus. Así que, no me paro más, aquí viene la experiencia paranormal. Bien, como siempre digo, en cada experiencia paranormal, lo que voy a contaros ahora mismo es verídico. Yo obviamente no he podido comprobarlo, pero sin embargo, las personas que me lo cuentan son personas que conozco desde prácticamente que soy un niño pequeño, así que me fío bastante y bastante de ellas. Muchas cosas he podido comprobarlas porque he estado en la casa de esa gente, pero otras obviamente no porque es algo más reciente. Así que, como siempre digo, no gano nada mintiendo con las experiencias paranormales. Así que, procedo con esta experiencia y la cual espero que os guste bastante. La experiencia narra sobre un viejo amigo mío, el cual su familia tiene una empresa de fotografía y quien llevaba esa empresa era su padre. Este amigo mío está bastante mal ya que, bueno, su padre falleció hace seis años y esta anécdota que me cuenta, esta experiencia, fue prácticamente a los cinco meses de su fallecimiento. Su padre era esa típica persona que adoraba fotografiar cualquier cosa. Fue algo que trató de inculcarle a este amigo mío y lo consiguió en gran manera. Sin embargo, mi amigo perdió bastante las ganas de fotografiar desde que ocurrió lo de su padre, y con razón. Entonces, él me comenta que un día estaba haciendo diferentes fotos en su casa y cuando pasó las fotos al ordenador, empezó a ver como una especie de manchas blancas, como unos fogonazos de flash al lado suya, en cada foto. En las fotos, casi siempre, en las que estaba cerca del cuarto de matrimonio del padre y de la madre. Al principio, él pensó simplemente que sería algún fallo del flash o que simplemente la cámara estaría en las últimas, así que borró las fotos y se dispuso ese mismo día a hacer las fotos con otra cámara profesional a estrenar que tenía en el estudio. Por lo que él me cuenta, al hacer las fotos con esta cámara nueva, no solamente esos fogonazos de luz eran más acentuados y se podían distinguir mejor, sino que él me dice que se distinguía una mano abriendo la puerta del cuarto matrimonial de su padre y de su madre. Esa noche no se atrevió a seguir mirando fotos dentro del ordenador y por lo que él me cuenta, las dejó guardadas para el día siguiente enseñárselas a su madre para ver si él no se había vuelto completamente loco. Sin embargo, al día siguiente, cuando fue directo al ordenador del estudio a enseñar las fotos a su madre, no había ninguna foto. No encontraba la carpeta, no encontraba los archivos, no encontraba absolutamente nada. La memory card de la tarjeta de memoria de esa misma cámara estaba vacía cuando no solamente tenía las fotos del día anterior, sino de otros trabajos. Nada. Se habían esfumado por completo. Desde ese día, por lo que me cuenta mi amigo, no ha vuelto a tocar esa cámara y la tiene un expositor de dentro de la tienda. Ocurrió hace cinco años. A día de hoy esa cámara sigue ahí, sin tocarse. Espero algún día poder ir allí y enseñaros esa cámara. Dicho esto, espero que os haya gustado la experiencia paranormal. Sinceramente algún día trataré de traer aquí a la gente que me cuenta estas historias para que desde su punto de vista veáis como ellos lo han pasado porque yo simplemente me dedico a narrarla. En algunos puntos es verdad que me estremezco bastante porque si es en casas de sus amigos donde yo he frecuentado si es cierto que te da ese choque de yo he estado ahí y eso ha ocurrido allí. Pero si es cierto que muchas veces dicho desde la perspectiva de la persona que lo vive es muy diferente a simplemente quien lo narra. Como siempre digo, espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado las recomendaciones y que os haya encantado la experiencia paranormal. Deciros que dentro de una semana o de dos tendréis una otra sección nueva la cual creo que os vais a divertir bastante viéndome sufrir no puedo decir mucho más. Y como siempre digo, The Horror Show Podcast se despide en este capítulo número 12 así que me voy y como siempre digo vigilad muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto cuando apaguéis la luz ya que puede ser que alguien os vigile. Esto ha sido el capítulo 12 de The Horror Show Podcast y nos vemos en el próximo capítulo.